Siempre se había creído que el inicio de la civilización en el continente americano, era muy posterior al de las primeras civilizaciones del mundo. Hasta que en 1994 el descubrimiento arqueológico de Caral Supe, o simplemente Caral, hizo entender a los que jamás estudiaron otra cosa que no fueran las civilizaciones indoeuropeas, que es contemporánea de la misma Mesopotamia, y de otras culturas a las que atribuían el origen de la civilización en el mundo. Hasta ahora, es la ciudad encontrada más antigua de Perú, y según la arqueología oficial, de toda América. Lo que demuestra que hace 5.000 años, ya se construían enormes pirámides exactamente igual que en el resto del planeta. Y lo que no comprenden los negacionistas de siempre, es que nadie construye semejante prodigio arquitectónico, sin antes no pasar por una historia milenaria en lo que se refiere, a la ingeniería y edificación de tales maravillas arquitectónicas. Tanto los historiadores como los arqueólogos que dictan la antigüedad de este tipo de construcciones, jamás se paran a pensar que para construir este y otros mega complejos que existen alrededor del mundo, se necesita pasar por un proceso de aprendizaje, a base de prueba y error durante cientos de años o incluso miles. Sin embargo para esta gente que han conseguido instalar sus absurdas mentiras en la sociedad, parece ser más lógico, que hayamos salido de las cuevas, para directamente construir los templos más impresionantes que hasta hoy en día, sería un verdadero quebradero de cabeza, llevar a cabo tal empresa. Hay un total de 32 pirámides, de las cuales 7 son de dimensiones considerables. Su núcleo tuvo una población de unas 3.000 personas, pero en total podrían haber llegado a los 20.000 habitantes, al sumar los 17 centros poblacionales anexos al área. De forma misteriosa, después de un periodo de 500 años de asentamiento, fue abandonada. Se desconocen los motivos de dicho abandono que sucedió en el 2100 a.C. Dedicaban mucho tiempo al estudio del firmamento, y disponían de uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Además era subterráneo, y los científicos descubrieron que conocían el efecto Venturi, que no fue teorizado en Europa hasta 1797. Así determinaron probablemente el posicionamiento de sus edificios, incluidas sus grandes pirámides. Su alineación se basa en ubicaciones específicas de la luna y del sol, aunque hay un tercer patrón que apunta a la estrella Sirio, la estrella más brillante durante la noche en el hemisferio sur, y uno de los puntos en común de diferentes pueblos alrededor del mundo. Personalmente jamás creo en la casualidad, aunque desgraciadamente hoy en día, la ignorancia, sea la felicidad. Gracias por visitar historias en un minuto de la ventana del misterio. Fin de la información. Fin de la información.